ok mi gente que hago yo estado en un carro pues seguro nada lo que pasa es que nosotros llegamos interlac entonces interlac bueno para mí interlac para el resto del mundo interlac este pero de aquí vamos a estar trasladándolo por eso que vamos a estar cuatro días aquí porque de aquí vamos a estar trasladándolo a distintos lugares cintia hacia donde vamos ahora dulce están segura que yo sí mira que me han creado una fama siempre estoy barrando vamos a ver al castillo de grimbledon eso no tiene que ver con harry potter aunque mala mía pero seguimos por el trabajo este río se tardó y no y que para que trate porque este canal no 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 y como es tienes que pensarlo no no pero qué es lo que yo no pasó nada y qué fue lo que pasó el gol donde se formó el glaciar para 250 mil años en abrirse paso y llegar a esto o sea que esto es un hueco donde había un glaciar este carlito es lo máximo esto cada vez se convierte más interesante quien diría que yo venía a ver esto recuerden como dijo carlito aquí había un iceberg entonces esto pues se fue derritiendo 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 para que se convirtió en esto seguimos por ahí vamos a tomar espectacular esto ahora es que se puso la cosa está nítido los gigantes no existen miren ahí hay uno orinando que llegamos a uno de los de los momentos más existantes de este túl que si venimos a ver estamos caminando por el medio de los alpes tengo entendido porque estos son los alpes y estamos por el mismo medio o sea nosotros estamos cortando por el montaña y un montón de cosas ahora estos son cosas que de verdad que uno uno tiene que hacerlo ahora también les tengo que recomendar y decirle y advertirle que suiza un poquito cariñoso hoy es alguien también cariñoso o sea que cuando uno viene para acá y prepárense perfecto y gente después de 45 minutos caminando por todas las grietas y recuerden que aquello esto era un iceberg que hace 150 años pero se derritió y ahora lo que es un río según lo que me explicó carlito más abajo espero que lo hayan visto si no lo más seguro voy a editar pero no importa miren miren qué vista tan hermosa valió la pena caminar 45 minutos por ahí para encontrarnos con esta majestuosidad hermoso para mi gente como siempre he dicho con este un bizcocho hasta otro día a las 8